Una exposición de Shakira que se llevará a cabo en el Museo de los Grammy en Los Ángeles pretende romper las ideas preconcebidas que se tienen de la cantante colombiana al mostrar la versatilidad y todos los matices que envuelven su carrera. Cantante, compositora, bailarina, música y productora son palabras que describen a una de las latinas más reconocidas de la industria musical y la cultura popular. Luis Dous Deves, director de premiación de los Latin Grammy. Yo creo que la exhibición completa es una exhibición de su carrera. La persona que venga a ir desde el principio este final va a entender desde su niñez, hacer una artista mundial desde su barranquilla natal hasta lo que es ahora un tour de Shakira que realmente incluye al mundo entero. Shakira Shakira, de Grammy Museum Experience, está organizada en cuatro salas. La exposición recorre distintas facetas de la carrera de la cantante y acerca al público de la autora de antología a 55 objetos icónicos que usó en momentos clave de su carrera. Entre ellos los dos trajes que portó en el Super Bowl de 2020, la guitarra rosa repleta de cristales que tocó durante su gira de fijación oral en 2007, uno de los cuadernos con canciones escritas a mano y el diccionario español-inglés que le sirvió para componer las canciones de Laundry Service. La cantante aún no ha visitado la exposición que se hizo en su honor, pero se espera que lo haga en algún momento del año que ésta estará abierta al público.